Y hay vídeo, hay vídeo. Una muy pequeña mía, ¿eh? Yo me fui a casar y fui al registro civil, no, para los papeles, y resulta que llevaba 23 años casado con mi cuñada. ¿Cómo? Sí. En el registro habían puesto mi nombre, el de mi hermano. Madre mía. Oye, y en la declaración de la renta... 23 años casado con mi cuñada y no lo sabía. ¿Y en la renta qué? Yo qué sé. Así estaba el... Pero oye, ¿qué es la declaración de la renta conjunta? Claro, lo he pedido. Yo qué sé, mi hermano. Me estoy viendo con todo esto y todavía te hacía pillas. Es solo que todavía pillas. No, ya está arreglado, ya está arreglado. Perdona, ¿a esto le llamas tú pequeña anécdota? Pero es real, es real. Tuve que escribir al juzgado diciendo, oiga... Lo mismo he estado yo de cura en esa boda. Era mi hermano. O sea, que casi te tuviste que divorciar de tu cuñada. Sí, en vez de sobrinos tenía dos hijos. Madre mía. ¿Con tu hermano bien? Sí, mi hermano bien. Me hablo 23 años de soltero y sin aprovecharlo. Bueno, os dais cuenta, si es que empezáis a rascar y ahí anécdotas para todos los gustos.